Hola a todos, venimos con un nuevo capítulo de Dragon Quest Builders Y bueno, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ah, vale, nos atacan, ya nos defiendes tú Me gusta este chico guerrero Y además acabamos de encontrar un huevo Que le vamos a meter el huevo de monstruo Porque todavía no sabemos abrir huevos Vamos a guardarlo aquí dentro Vale, el caso, estábamos haciendo Bueno, estamos ando a dos cosas Me he dado cuenta de que podemos hacer pisos múltiples, ¿no? Podemos hacer un piso de arriba E igual les hago una casita aquí a uno de ellos Eso por un lado, y por otro lado Vamos a continuar haciendo las misiones que nos piden Entonces, eh ¿Dónde estás? Toma, toma, toma Toma y toma Eh, mierda, mierda, toma Pega bien fuerte el chabalico este Te voy a hacer una casa súper chula para ti Mientras tanto, vamos a dormir Esta es la habitación de la chiquilla Que no puede dormir, ¿qué le pasa? Está muy bien que cada vez que haya más gente en nuestra ciudad Me pregunto cómo ser nuestro próximo amigo Ah, vale, te están despertando Porque ya es de día Vale, bueno, pues yo sin dormir Estoy tan loco Que me la suda Ah, no, no, espérate Que tengo Vamos a dormir aquí, por ejemplo Que tengo poca vida Vamos a recuperarnos Jejeje Bueno El caso Vamos a hablar con los compis Lo que no me gusta De haber hecho esta casa Es que, en verdad Está muy Es muy pequeña Esto es un zulo tremendo No sé si le podré poner ventanas Algún día o algo Para que no sea tan jodidamente zulo Pero bueno Las próximas Casas que haga Intentaré que no sean tan zulo Ahora A ver Eh, vosotros tenéis Pedidos Tú estás intentando Hacer algún progreso Con la empalizada de piedra Una estructura defensiva Como esta Sería garantía Para mantener a salvo De la ciudad de los monstruos Alberga el mismo Al otro lado El teleportar azul Más allá del pueblo De los mazadores Vale Podemos ir para allá A buscar la empalizada de piedra Porque tú no quieres cosas ¿No? Nunca imaginé Que habría gente viviendo Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale Pues Pues sí Yo creo que vamos a jugarnos La ir a por la empalizada de piedra Venga Al otro lado Del teleportar azul Vamos a por esa tal Empalizada de piedra A ver qué es A ver qué nos protege Y a ver si Si nos deja hacer cosas Eh Supongo Que La estrellita es La empalizada de piedra Así que Vamos Dirección estrella Antes vamos a coger Un poco de material Espérate Esos materiales Me gustaban Pero ya he acabado mucho con ellos Bueno Por este lado Lo siento Señor mazador Ah no No hace falta matarle Vale Todo esto Vamos a cargarnosle un poco Ay La enredadera Sirve para subir Hola Que hostia Me acabo de meter Esto que es Esto no lo puedo romper Eh Pero ahí hay un cofre Maldita sea Quiero coger ese cofre Eh Como es No Ah Quiero coger ese cofre Vamos a ver chicos Si Si pones tantas Cosas juntas Al final no voy a poder subir Vale A ver Desde aquí ya llego Si Abrir Cerral Ah He cogido una simiente de vida Me la voy a zampar Y Cinco putitos de vida más Y además Lo recupero todos Vale Oh Hemos podido romper el cofre Y esto lo podemos romper también Ah Lo que pasa es que me parece Que solo es tierra A ver No Es Es arcilla Ah Que bien Oye 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 Cogiendo arcilla Madre 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 Aquí el minero Ay Estoy a puñetazos Vamos a tener que hacernos un mazo Que nos lo hemos cargado Bueno Bueno creo que tenemos arcilla de sobra ya De hecho Madre Si que está lejos Vamos a romper por aquí Porque por aquí si que podemos encontrarnos Ah Pues lo que voy a hacer es hacerlo En el otro lado Que era donde había cosas interesantes Vamos para allá Aunque no estaría mal Crearnos un mazo primero Ay que buenas las enredaderas Oye Oye Aquí hay que meter el salto Vale ya Esto es piedra con algo No Solo es tierra normal Vamos a volver Vamos a crearnos un mazo Espera Igual Aquí este pavo tiene para hacer cosas No Bueno no estábamos muy lejos de casa Gracias al teleportal Así que Volvemos al teleportal Vamos a hacernos Armas Y vamos a dormir Para ir de día Y embarcarnos en En el viaje de día Mejor Ahora primero vamos a hacernos el arma Eh Donde están aquí las armas Aquí Mazo gigante Construir Ah mira Puedo construir más de uno Pues voy a construir otro De hecho voy a construir tres Me gustan los mazos gigantes Y Quizá La espada De piedra Que es la siguiente más potente Tampoco estará mal Construirme alguna más Ay Solo me queda una piedra Bueno pero No hay ningún problema Podré coger más Vale y ahora vamos a aprovechar ya Para Pues para Para hacerlo todo Para Para equiparnoslo Vale a ver Eh Tenemos mazo Lo equipamos Y tenemos más mazos Que podremos equipar Más adelante Eh Bueno en principio está bien En cuanto nos carguemos este Pues ya pensamos en los demás ¿No? Pues vamos a ir tirando Hasta que nos lo carguemos Con él Tiramos para adelante con él Y hasta que nos lo carguemos ¿No? Aprovechamos al máximo Cada material Vale vamos a Vamos a intentar Ir a la mina Esa que habíamos abierto Con tantas cosas Madre mía me estoy cayendo Poco a poco hay que bajar A ver Aquí había mucho ¿No? Entonces vamos a intentar Ir hasta adentro A ver Tú no vengas Acá ya espera Con esto no puedo romper Eh ¿Qué hacía un limo aquí dentro? Pero Vamos a ver Limitos A ver Señores limos ¿Qué leñes hacéis por ahí? Pobre limo Abandonado Prefiero Llevarte una mejor vida A ver No puedo romperlo Con El mierdecillas este Pero la arcilla sí Así que Vamos a romper arcilla Hacia adentro Hasta que me quede sin nada ¿Son todo de arcilla? Por ahí dentro también Ah Estoy a puñetazos Madre Pues a puñetazos va Eh Me voy a quedar sin mano Garrote de roble No lo rompe tampoco El mazo gigante Sí lo rompe Vámonos Tú atrás Uh Cuidado Atrás 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 Vale La idea es Intentar romper Todo La Lo que es Piedra Y Y materiales Interesantes Joder Todo de arcilla La piedra solo está afuera La piedra guay Ey ¿Por qué no llego? A ver Aquí arriba está Ah No llego Enredadera Enredadera Y posiblemente rápido a casa Joder Necesito una más Vamos a colocarlo aquí Vámonos A dormir Y Ah mira Todo esto es piedra La piedra me viene bien Dos piedrecicas Piedras Claro que con la piedra Podemos hacernos cosas de piedra Limo ¿Qué haces por ahí? Tú Limo ¿Qué haces por ahí? Fuera Piedra Para mí Hay que recolectar Todo el material Que encontremos Cuanto más mejor Uh Vale Pues vamos para allá Y Vamos a dormir Y rápido Continuamos nuestra aventura Eh Yo duermo allí Con la chiquilla O ya hay alguien Durmiendo con la chiquilla Vale Por suerte duerme sola Ya duermo yo con ella Eh Después de ponerle La esta No creo que se cabree Espero que no se cabree Porque durmamos con ella Un rato Vale No le pasa nada Sigue dormida la tía Ah mira Se despierta justo No No se me va a enfadar No te preocupes Pues Vamos a Vamos a donde íbamos En vez de entretenernos tanto Vamos a donde íbamos A esa estrellita Y a conseguir La empalizada de piedra Creo que se llama Eh Ya de paso Pues vamos cogiendo Algunas piedras por el camino Pero no nos Paramos tanto como antes Madre espérate Mucho mazador por ahí Mierda 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 Que vienen Esta es la casa de Maciza Mira aquí también hay muchas Cosas para Para coger Aquí hay mucha piedra Hay Hay mucho Cobre Y esas cosas El primero Eh No Estas piedras No me dan nada Eh A ver Más Uf Hay que ir bastante más para allá De hecho Hay que ir por aquí Uh Espérate eh Me lo estoy llegando a plantear Porque Está relativamente lejos Aunque podría construirme una casa Siempre Oye No estará en el otro lado De Del río Del mar ¿Cómo llego hasta allí? Ah Lol Vale Pero allí puedo dormir Allí arriba a la izquierda Podría Que aquí Es donde la araña Y puedo pasar una noche fuera Si Tuviera problema Esto lo puedo romper Uy Pues ladrillitos Ladrillitos que se van para mi casa Que bien Todo esto para casa se lleva Bueno Quizá Quizá es mucho y mucho tiempo Para quitarnoslo Eh Pero venga Oye Los de arriba me molan Ah no Los de arriba al revés Los de arriba están rotos No me molan Son peores Mira Estamos Estamos en plan Mario Bros Podemos Ponernos aquí Y saltar A las cajas Es Es el Mario Bros Total Eh Mira A ver Aquí Desde cerquita Guajajú Guajajú Me parto Guajajú Bueno Vamos a dejar De entretenernos Y a ver Cómo llegamos Hasta allí arriba Venga La caja me gusta también Caja estropeada Madre mía Vale Tenemos que llegar Madre mía Tenemos que llegar más para allá Y a ver cómo Escalamos todo esto Hay manera de rodear No Pero sí que tiene pinta de ser por allí Vamos a hacer una cosa Vamos a dormir Ya que hemos llegado Hasta aquí Y podemos dormir ahí Ah mira Si aquí podemos construir cosas Madre mía Si es que tenemos aquí nuestro chiringuito perfecto Bueno aprovechamos para dormir Y Ya se ha hecho de día Desde el principio Vale Tenemos que conseguir llegar hasta allá arriba Y a ver cómo nos la montamos Porque No me parece fácil Es decir Podemos intentar ir escalando por aquí Ah O rodear Ah mira Ya está hecho ¿Qué material es este? Ah pues no me lo dan Entonces no me gusta Si no me dan este material No me gusta Vamos a seguir andando Uf Cuanto árbol No veo nada Hongos Esto es comida luego Así que Quizá no venga mal Eh Estos son piedrecitas también No veo nada A ver Tenemos que seguir andando para allá Madre mía Espérate Que no sé yo Si lo hemos hecho bien o no ¿Qué es todo eso? ¿Cuánta exploración? Espérate Si lo rompo Por lo menos es para llevármelo ¿A dónde quería yo llegar? Quería ver ¿Qué era? Hay como flores Ahí en el centro Vamos a ver las flores ¿O qué son las cosas de flores? ¿Es aquí? No es más parada ya ¡Madre! ¿Qué es esto? Hola colega Hola ¿Qué te parece mi jardín? Maciza me ha hablado de ti Eres el constructor ¿verdad? Tienes el poder de co-co-construir cosas nuevas Seguro que puedes hacer algo con esto Antes de que Pepe esta ñe Por supuesto Que si quieres ser un jardín Lo primero vas a necesitar una pala Después solo tienes que ponerlas en el suelo Y colocar una valla alrededor Y zazca Listo Por supuesto Nada de esto sirve Si no sabes cómo hacer una pala ¡Ah! Mira no puedo cargarme sus cosas Por supuesto No voy a darte mi pala Cuando le eches un guante a tu propia pala ¿Por qué no empiezas a hacer un jardín? Esto tampoco lo puedes romper Ah pues sí Ostras me siento súper mal Me estoy cargando todas sus flores O bueno Tú Tú no ¿Estáis compitiendo por ser el jardinero jefe? Pues me acabo de cargar todo tu jardín Si pudieras descubrir sus créditos Después de que me ayudarás a mi jardín Parezca el suyo Claro tío Es coger una pala Espérate que igual Aquí hay un tocón Y en este tocón Aprendo a hacer una pala No pues no Pero me voy a llevar este tocón Vale Pero quiero saber Cómo hacer la pala Porque en recetas no estará ¿Verdad? Pa-pa-pa-pa-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala- A ver Ah, mira, por aquí hay un muevecito fácil Espérate que esto tiene pinta Esto tiene buena pinta Vale, es más por aquí Jolín, más para allá Se me va a hacer de noche Y no tengo sitio donde dormir ahora mismo Vamos a la orilla del mar A ver Sigue siendo más para allá Pero espérate porque Ya parece que es cerca, parece que es eso Qué burrada Pero no quiero ahogarme A ver, me parece que tenemos que intentar subir O también podemos hacer la de atravesar Podría atravesar hasta el otro lado Uff, mucho tiempo vamos a estar atravesando Bueno, podemos intentarlo No, es muchísimo atravesar Y esas piedras no me dan nada A ver, la arcilla sí Por ahí esa arcilla No, es roca de esa de agua Bueno, pero el túnel Me mola hacer los túnelcillos Vamos a hacer túnelcillo Llegaremos, supongo, ¿no? En algún momento Nos vamos a cargar el mazo Pero bueno Pero así tenemos túnel para pasar ¿Es mucho? ¿Queda mucho? ¡Ah, no! Ya estamos casi Madre Perfecto Bien Ya hemos encontrado tierra Ya está hecho A ver cuándo está la superficie Eh, por aquí hay Ahí va Espérate que hay alguien Yo quiero salir de aquí, por favor Se ha roto el mazo Vamos a poner otro mazo Equipo Vamos a equipar el mazo Y la espada para cuando se nos rompa Ahora vamos a darle con el garrote Espérate, vamos a ver Que la idea es salir de aquí Y veo la luz Pero no consigo llegar a la luz Vale Ahora ponemos un trocito de piedra por aquí Vale, weapons Vale, pues por aquí es por donde hemos llegado al ¡Qué guapo, tío! En verdad podríamos haber salido muchísimo antes Bueno, aquí tenemos nuestro túnelcico ¡Eh! Espérate que hay ahí una hoja Va a coger ¡Tú chavales, no me peguéis! Esto no pincha A ver, loco ¿Qué haces ahí arriba? He fracasado He fracasado de forma tan estrepitosa Me faltan las palabras para expresar lo estrepitoso de mi fracaso ¡Guau! ¿Podéis verme? Otro fue un caballero instantes antes de que pudiera finalizar la empalizada Esto es la empalizada De que pudiera finalizar la empalizada Que podría haber salvado este castillo Si fuerzas caeron sobre nosotros Mi fracaso me atormenta hasta hoy ¡Ah! Pero podéis verme No todo está perdido Puedo transmitiros mi invención secreta Tomad, caballero Tomad estos bloques de piedra Y estas trampas con pinchos Y terminad la empalizada de piedra en la que nos hallamos Gracias Gracias ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No te cargues la empalizada, colega! Vale, pero ¿y qué hago? O sea, me acaba de dar La idea para hacer una empalizada, ¿no? Nunca antes había topado con un ser que pudiera percibir mi forma fantasmal Desde luego sois alguien peculiar ¿Será posible? ¿Acaso sois el legendario? Es igual No presteis atención a mis desvarios Llevo tantos años en esta muralla Que era cuestión de tiempo que alguien me viera Daos prisa, caballero Tomad los bloques de piedra Y las trampas con pinchos que os he regalado Y terminad la empalizada ¿Pero la termino aquí? No, me la llevo a casa, ¿no? Bueno, ya que estoy aquí Me apetece muchísimo ver Qué leñes hay aquí dentro Uf, calaveras Espérate, ¿quién es este tío? Bueno, 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 bueno Vos podéis verme, ¿eh? Se me antoja que sois una persona extraordinaria Rodolfo para serviros Antiguo alcalde de la ciudad de Canteria Pero eso fue hace siglos Ahora soy un fantasma Así que vos sois el constructor Alguialud en las crónicas de Canteria Decidme, constructor ¿Qué os trae hasta estas ruinas? A las personas que antaño residían aquí Les sobrevino la destrucción No hallaréis más que dolor y melancolía Comprendo Venís en busca de la empalizada de piedra Decidme ¿Por qué os empeñáis en construir una ciudad? De hecho, ¿por qué construir? Jesús, acompañadme Hay algo que me gustaría mostraros Os esperaré en el tejado del castillo Pero sabéis que las escaleras Se cayeron tiempo A Tal vez necesitáis construir Para poder subir Ah, él como es un fantasma Puede subir directamente al tejado Pero yo... ¡Madre! ¿Y cómo voy hasta ahí arriba? ¿Desde fuera hay manera? Pues menos ¡Madre mía! Espérate, que se está haciendo de noche Ah, bueno He llegado bastante alto ya Pero necesito... Necesito construir más, ¿no? ¿Dónde estamos? Tenemos que llegar más arriba Y no sé yo si tengo escaleras a mano Pero bueno, construyo... Con piedra No, 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 no Vamos a ver Vamos a ser un poco listos Porque tiene que haber alguna manera sencilla No lo parece ¡Madre! ¡Qué hostia me he metido! ¡Uf! Vale A ver Vamos a colocar las cosas ¡Uf! Ya me he metido otra vez Eh, se ha hecho de noche No me mola nada ¿Se puede sobar aquí? Tengo camas para ponerlo Y no veo nada ¡Ah! Y un monstruo ¡Qué pesado el monstruo! A ver cómo llegamos al... Este Vale 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 Primero que al menos Sea relativamente seguro Subir por aquí Vale, ya... ¡Uf! Ya de momento hemos hecho algo Creo que vamos a cerrarlo Porque si no Nos la liamos parda Vale Eh... ¡Uf! Hay que subir mucho más todavía No tengo escaleras Tengo dos escaleras No sé yo qué vamos a hacer con escaleras ¡Mamma mía! Eh... Tengo un mazo de arcilla Así que vamos a colocar arcilla A ver La idea es Poder ir subiendo Así Vale Vale Más o menos He ido pillando un poco Truco Truco No Es la idea esta A ver Vale Más o menos Espérate Vale Más o menos Se puede seguir A ver Seguimos teniendo que llegar Hasta el tejado Pero por aquí ya Podemos intentar apañárnosla Más o menos Vale Hemos llegado al tejado ¿Y en qué parte del tejado estás tú? Mira, ya se está haciendo de día y todo ¡Ah! Pues mírate Aquí estás No puedo abrir el cofre ¡Colego! ¡Dichosos los ojeos, joven constructor! ¡O se va a dar ahora la tierra que se extiende ante vos! ¡Madre mía! ¡Fuah! ¡Flipas! Tiene ahí toda la muralla hecha Todo guapo Contemplar el cielo y las siniestras nubes negras que ensombrecen este mundo ¡Uf! Nubes negras, ¿eh? Antaño era un mundo hermoso Sus habitantes vivían felices en bellas ciudades Construidas con sus propias manos Ahora todo está perdido La humanidad desprovista de esperanza Aguarda impotente Su inevitable final Jesús Si sois de verdad el constructor Habéis de ayuntar la oscuridad del cielo Y recuperar la belleza de estas tierras Tal vez os sintáis abrumado por esta gran responsabilidad inesperada Pero sabéis que vuestros compañeros Tienen una necesidad imperiosa Y solo vos podéis saludarlos No os obsesionéis con la idea de reconstruir este mundo arruinado Pensad simplemente en ayudar a la gente Cada pequeño acto de bondad os acercará un paso más al objetivo final Bloque a bloque construiréis vuestra ciudad Mi retórica no parece haberse visto afectada por mi prolongada mortalidad Adelante, Jesús Abrid el cofre En su interior encontraréis lo que buscáis Hasta pronto Joven constructor Ansío ver el nuevo mundo que crearéis Es el momento de abrir el cofre Ufff Pues puede haber algo interesante Vamos a posar para la foto Ahí Cofre guay Obtiene por primera vez un diseño defensivo Jesús consigue el diseño defensivo que Adolfo le pidió Ah El cofre no me lo puedo llevar Bueno, pues ya tenemos el diseño defensivo Y Me puedo llevar cosas de estas Hombre, tejadillo sí, ¿no? Vamos a llevarnos un poquito de tejadillo Tejas inclinadas Qué chulas van a estar las tejas Espérate que me mato Que me mato A ver cómo he subido antes Vale Qué guapo todo Pues en parte me da penita Romperlo Pero Oye, llegaré desde aquí hasta allí Jesús se muere de hambre Espérate, en vez de saltar Vamos a dejar de hacer el capullo Y vamos a construir Un pasillito fácil Que si no la liamos parda Vale Estas escaleras me las llevo Hombre, ya Y estas escaleras me molan Aquí hay otro cofre A la de quimera Vamos, llegamos Pues si esto ya no se va a usar Me puedo llevar las escaleras Ah, da igual A ver qué más hay por aquí El tejado me mola un montón Fua, aflíjate Qué guapo Oye, Jesús se muere de hambre Ah, y acaba de conseguir Un ala de quimera Por lo tanto es Perfecto Para volverme Aquí hay algo No Por lo tanto esta escalera Bueno, es que está tan bonita aquí Me da tanta pena romper Todo esto Espera, vamos a romper Un poco de por aquí Que ya están medio rotas Me he matado No sabía que iba a pasar esto La hemos liado pardísima Bueno Espero revivir para el próximo capítulo Por aquí lo dejamos A ver si podemos revivir Y no nos morimos del todo Y no nos morimos del todo